Todos, Carta Abierta a la Plata, el 28 de junio, prácticamente en un aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, vamos a proyectar la película documental dirigida por el compañero Alejandro Metzadri, La Era de Kirchner. Y lo vamos a hacer en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Plata. En el panel va a estar Alejandro, Horacio González y la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Plata. Es a las 18.30 horas, los que quieran llegar hasta La Plata serán bienvenidos. Gracias. Jueves 28 de junio, 18.30 horas.